El presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, José Moyano, ha reconocido que su gremio no recibe presiones políticas para incluir o modificar contenidos en los libros escolares desde hace por lo menos 18 años. Que la mayoría de los ejemplos que se vienen empleando en estos editoriales que han creado tanta polémica, pues tienen que haber épocas muy remotas donde se tenía que pasar la supervisión previa antes del año 2001 y que son anécdotas ya muy lejanas en el tiempo. Moyano Sedes dice así de la denuncia que tanto él como el director de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Ávila, realizaron hace una semana cuando acusaron a todas las comunidades autónomas de presionar a los editores con mecanismos bastardos. Tras estas polémicas declaraciones, la ministra de Educación y Formación Profesional en Funciones de Isabel Celá le convocó junto a Antonio María Ávila. Nos han confirmado que no hay absolutamente ninguna denuncia de adoctrinamiento. Ellos no contienen adoctrinamiento. Ellos no tienen los libros de texto, no contienen ningún tipo de adoctrinamiento. La ministra ha tildado el encuentro como muy cordial y ha asegurado que todo ha quedado aclarado. No, no.